¡Hola banda! ¿Cómo están? Espero que muy bien, como siempre. Ya sabes que a mí me preocupa tu bienestar y que te amen, pendejo. Yo te amo, pa. Yo te amo. Así, yo a la audiencia, pa. No sabes, pa. Mis tres viewers, men. Te amo con toda la fuerza de mi alma. Nalgón. Este, vamos a darle, vamos a darle. No manches, ¿y ese señor, güey? ¿Quién es usted? Apostador secuaz del señor del mal. Es furro, güey. El señor del mal es furro. ¿Quieres usar 22 para jugar? ¿Pero qué decía que era, güey? Apostador, señor. A ver. Te apuesto, pues, pendejo. Juega más y obtén posibilidades infinitas. Oh, y es el de los Red Pillers. Es Red Pillers. No, carnal. No, agarró la pastilla, viejo pendejo. ¿Qué es esto de la esperanza, men? Ay, perro, ¿qué es esto, pa? ¿Qué es eso, men? De repente siento esperanza. No, qué pendejo. No tengo ni idea, pa. Güey, hazme el favor de dejar mi pastillita ahí. Gracias. Este. No, a ver, esta pistola ni en pedo la cae. Quítate, güey. Señor caballerito. Ok, ahí está mi pastilla. Me la quiero comer, pa. A ver qué hace. Pistola nueva. ¿Qué me hizo? Men. Hijo de pu... Me bajó la vida total, ¿verdad? Hijo de pu... Ah, yo tenía siete, creo. Ok, me vieron la cara de pendejo. Bueno, bueno. Así pasan veces, güey. Y me trabé... Me bajó la vida máxima el perro, güey. Se pasó bien. Pues es que también tú cómo te pones... Bueno, es que tal vez a veces se gane, ¿no? Tejedor. A ver. Uy. A la bestia. Ok, ok. Está raro, pa. Está raro, pero interesante. Está raro, pero creo que la voy a acabar. Ay, güey. Yo pensé que aquí era de cofrecitos y cosas así de Dios. ¿Qué es ese piso dorado, men? No me acuerdo. Aquí voy a perder vida máxima, pa. Aquí voy a perder. No manchen, banda. Los vecinos prendieron la pipa de agua. Ay, güey. Si escuchan un brrrr... Es la pipa de agua de los vecinos. Eso no es una pipa, ¿no? Es... Ah, me restauraba energía. Es este... ¿Cómo se llama, pa? La cosa esta que hace que suba, güey. O sea, porque tienen el agua abajo, men. E invierten la gravedad. Es que los vecinos son unos... Ay, güey. Son unos máquinas. Invierten la gravedad, güey. Para que el agua suba. Me chingaron, pa. Por andar hablando de que los vecinos son unas máquinas. Tienen su maquinita para que invierta la gravedad. Entonces el agua sube. Como en Wanomen. Que sube para que los mugiwaras suban así a Wanomen. Así, exacto. Güey, ya déjenme en paz al Chile. Se quebraron a mi compa. A la bestia, hermano. Son un montón. Me bajaron todo el escudo de un fregadazo, güey. No, me to... 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 Ay, perro, ay, perro. ¿Y esto? Ok, creo que es mejor de lo que pensé. Ale, güey. Ale, güey. ¿A poco si te crees muy chingón, eh? Viejo slime. Güey, mete de a uno. No mames, tú también. Güey, güey. Maldito sea, hermano. Mira cómo le tejo. Güey, güey. Necesito la mejor arma, pero esto es una basura. Ahí está. ¿Cofre? Hijo de... Ay, pendeje. Ya nada más estaba ese, güey. Ni así lo puedo esquivar. Soy un desastre, banda. Soy un desastre. Creo que ya todos lo sabemos. Ábreme mi cofrecito, carnal. Bastón. Yo creo que es mejor, ¿no? A ver. Güey, ¿y por qué hay armas así, men? Yo no quiero disparar hacia todos lados. Quiero una metralleta para que les destruya la... A ver. Aquí. Creo que este es bueno, eh. Láser desagradable. Un... A ver, voy a agarrar el láser. Y aquí tal vez me quiebren, eh. Porque... Hijo de ti. Ok, ok. Mamu, uno. Ay, pero no perdí vida. Ok, ok. Mira el perrito. Pese hermoso. Ok, está bueno, ¿no? Mira. Está bueno, está bueno, creo yo, eh. Está bueno. Me gusta más que el tejedor. La verdad. Como que va más recio hacia delante. A ver si no me funan, güey, por haberlo escogido. No, sí hace buen daño. Pase buen daño. Buena cadencia. Está bien todo, está bien todo, está bien. Mira cómo me desperdicio el maná, hermano. Poción de vida. Genial. Si me faltara vida. Pendejo. Vamos hacia acá, hermano. Aquí ya estuvimos. No pasa nada. ¿Qué era este, men? Esta ahí no la traía, güey. Ah, sí. No, me gusta más este, pa, porque no está tan loco, men. Ojo, aquí hay algo. Buena noche. ¿Quieres entrenar a tu mercenario? ¿Cuál mercenario, pendejo? ¿Cuál mercenario? Sí, ya se lo bergearon, pa. Acabo por allá todo tirado, pa. Todo tieso. No se lo bergeía, güey. Él nada más hacía ataques de fe. Le decía, mira, tuve fe. Y se lo quebraron, pa. La fe no fue suficiente hoy, carnal. La fe hoy no fue suficiente, hermano. No, le faltó fe, carnal. Y su pincheta que de fe costaba 10 pesos, güey. Estaba re loco. Ok, aquí no hay nadie, men. Le subieron algo a mi perrito, pa. Espero que la vida. Vamos, pa. Traca, traca. Como diría la chaviza, eso está muy traca. Como diría la chaviza, eso está muy tripiante, carnal. Ahí está. Hijo de tu... Ok, solo me hizo dos de daño, pa. Está bien. Traca, culero. Ay, ay, pendejo. Ay, es que, güey, ¿por qué hay unos que tienen ataques así de enfermos, pa? Te lo juro. Parece que fueran vos finalmente. Ahí está. Bailó ese. Acá hay un signito. Bueno, primero vamos al cofre, pa. Tal vez haya un arma muy perrona. Necesito un arma buena, güey. Si no, no voy a aguantarme. Güey. ¿Qué es esto, pa? Escopeta. Esto. A la bestia, hermano. ¿Y por qué su rareza es así blanca, güey? Es muy mala. Voy a seguir con el mío, pa. Aunque me... Bueno, voy a calarle con eso, va. Voy a calarle con eso, pa. Pero es que sí gasta mucho maná, eh. Pero es que tiene tanto rango, güey, que se ve bueno. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pero es que es blanca, ¿sabes? Entonces es como curioso. Ninero. Traca, traca. Ahí está. Conseguimos algo de plata, hermano. Plata o plomo. Acá abajo va a haber enemigues, men. A ver qué tal funciona la escopeta. ¡Órale, güey! ¡Hala, bestia! Se ve mamalón, eso sí. Güey, y los destrozo. Me encanta. Aunque por alguna razón te la ponen como que no es un arma muy buena, güey. Pero bueno. Mira, de dos plomazos bien acomodados en el hocicopa se van a bailar. ¿Ves? Está padrísimo. ¡Órale, güey! ¡Órale, güey, tú también! Lo que sí, la cadencia. Para la cadencia está muy lenta. Como una escopeta, men. Típico. Típico de escopo. Hijo de tu. Típico de escopo. ¡Chingátelo, milaneso! ¡Ay, balaseó a mi perro, güey! Un poco sí, te quedes mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me balaseó a mí también. Perdóname, mi Firulais. Te quise proteger para me verguiar. Aquí hay materia orgánica. Aquí hay materia orgánica. Aquí, ¿qué había? Nada. Ok, ya es el portal, men. Voy a irme con la escopeta, men. Total que cada rato me están dando armas nuevas, así que vámonos. Ay, no puedo creer que ese güey me haya bajado el total de vida, pa. Aumenta la vida máxima. Recupero aquí. Enfriamiento de la habilidad también está muy bueno. Cada tipo de daño elemental sea por fuego. Este o este, pa. Es que recuperar la habilidad más rápido, men, es muy god, eh. Pero un extra de vida me puede salvar la vida, pa. Así es, banda. No sé si lo sabías, pero tener más vida te puede salvar la vida. Anótalo. Anota eso. Anota eso, viejo, para tus memorias. No, mami. Traca. Hijos de puta. ¡Liberen a Pancho! Me dejó el cual, pancha. ¡Liberen a Joaquín! Men, ayer vi a... ¡Ay, perro, hay un fantasma! Ayer vi una película muy buena que me recomendó una amiga que acabo de conocer, pa. La conocí en el jardín, men. Le dije, oye, ¿tú traes cigarros? Y se puso a platicarme de su vida. Me cayó muy bien la morra. Y me recomendó una película argentina, güey, que me dijo que era su favorita. Estuvo muy buena, pa. Se llama El secreto de sus ojos. Y es sobre un detective, men. Estuvo muy, muy buena, pa. Estuvo muy, muy buena. La verdad, yo jamás pensé que un loquito del centro me iba a recomendar una película muy, muy buena. Pero sí, sí. La loquita esta del... Me cayó muy bien. Es muy buena persona. Ay, perro, ay, perro. Men, cuando traigo el... Tengo 10 de vida. ¡Ah, la bestia, hermano! No, sí, sí. Salió muy bien el pacto que hice con el diablo hace rato, güey, te lo juro. Salamaleco. Este, a ver. Dineros. Allá está el portal hacia acá. No mames, qué padre. Por cierto, esta escopeta, güey, dice que su rareza es ninguna. O sea, que es blanco, pero... Si quema, ¿qué? Si quema, ¿qué? Está perro, pa. Está perrón. Está mamalón, la verdad. Aquí ya debería haber un voz final, ¿no? Ahorita me lo pergueo, carnal. Tú tranquilo, pa. Órale, gorda. Oye, ese güey está re duro, men. Está duro, güey. Ay, no sé cómo esquivé ese plomo, pa. Creo que más bien ni lo esquivé, men. Ay, 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 ay. Es que tiene un trayecto bien extraño para los cuadritos esos que te disparan. ¿A poco sí, señor hechicero? A la burra. ¿A poco sí? Ahí ya debería acercarme. Mira, mira, mira cómo lo esquivo. Culero. Ay, ay, ay. Ok, ahí comí bastante, pa. Ahora necesito aumentar, pero mi escudo máximo, perro. Está embalaseando a mi compa, el perrito, pa. El ponchi. Fíjense. Órale, güey. Funao. Funao. ¿Dónde? Acá hay signo de arma, men. Ahí cuando aparece eso, esa arma o algo así, mira. Estatua de elfa. Destruye proyectiles, pa, cuando uso la ulti. Pero tengo el del pacto de energía, men. Destruir proyectiles, pacto de energía. Pacto de energía. Es que se reemplaza, ¿no? Estatua del sacerdote. Es que se reemplaza, güey. No puedo. No puedo. Restaurarme la energía máxima es muy bueno, men. Para siempre tener un arma perrón. Ah, sí, acá hay otra habitación, pa. Destruir proyectiles me podría salvar la vida. ¿Qué? Ay, perro, ay, perro, ay, perro, ay, perro. Déjenme salir. Estoy perdiendo mucha vida, hermano. Pasé de tener 10 a 5, güey. Y estoy envenenándome. Maldito sea, men. Quedé en dos. No manchen. Ok. Ay, casi me meto al veneno, güey. Quedé en dos, güey. Bueno, prácticamente me pusieron en cuatro. Quedé en dos, pa. Aquí hay un poción de vida, porfa. Grande. Buena. Buena. Salgan, perros. No, mame. Todas peores decisiones que he tomado en mi carrera artística. Quedé, quedé. Inga, tú, güey. Pasé de 2 a 3. Cállate un rato. Bueno, venga. Pasé de 2 a 3. Es una mejor, hermano. Es una mejor. Qué pendejo. Mejoré, pa, mejor. Tal vez aquí haya algo de vida, pa. Así que, macú. Ay, pendejo. Ok, sigo en 3, sigo en 3. Quedé, quedé, quedé. Ok, ok, ok. Pues, ¿valió la pena, güey? Subí uno de vida, menos de... El que no arriesga no gana, carnal. No manchen. Vámonos. Es que eso de las torretas, pa, te sale... Te chingas un, güey. Y te salen 3 torretas, men. Cállate un rato, pa, pues... ¿Y el boss? Ok, no hubo boss, banda. Me engañaron. Esos perros me mintieron. Este... ¿Poción de vida, porfa, empezando el nivel? ¿Máquina de pociones y me da poción de vida? ¿Sí? Chingas a tu ma... Poción de energía grande. Y esto no me restaura vida, güey. Me restaura energía, nada, men. Ahí me metí. Quería esperarme tantito para recargar la habilidad. Ay, güey, güey. Vale, perro. No necesito recargar mi mouser para que te vaya a partir tu ma... Viejo panzo. Ay, 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 ay. Es que su ataque se divide en muchas, men. Come plomo, perro. Güey, güey. Me quiero guardar un poquito la habilidad, men, para si hay siguiente oleada. ¿Te esquivo? No quiero que... ¿A poco sí, mi gorda? Ay, 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 güey. Así, así. Qué buen plomo, güey. Qué buen plomo mete esto. Está padrísimo, güey. Ok, y si no me peleara con la banderita, men. Ahí está, ahí está. Vida, porfa. Chingas a tu ma... Con todo respeto, güey. A ver, hacia allá hay un colega. Hacia acá hay... Probablemente armamen o algo así. ¿Tú qué? Ya recibiste el efecto potenci... Ah, entonces, ¿para qué la pones, güey? Yo recibiste este efecto... Pues no la pongas, güey. Si ya lo tengo ya, ¿por qué la pones? Ah, bien, juego pende. Aquí hay un compamen, aquí. Rescaten... Dejen en paz a mi minita, güey. Ay, no mames. Ok, no, no, no. Estoy bien, estoy bien. No, pero divina, pá, se está envenenando ese coso. Tenemos que rescatar a nuestra minita, pá. Como Shrek rescató a Fiona de la dragona, güey. Vamos a rescatar a nuestra Fiona, pá. Es más hermosa de lo que lo imaginé. Y me costó cero pesos. No mames. Yo creo que ni sirve, güey. Hay que devolverla. ¿Ok? Otra vez esto, men. ¿Y esto? Cañón de riel cargado. Calibre del alma. Güey, esta es dorada, pá. Creo que es de la mejor, ¿no? Me la juego, pá. Me la juego. En paz, descanso. Lando. Men, se tarda tres días en disparar. Güey, güey. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Estoy vivo, estoy vivo, estoy... No, ¿qué estás haciendo? No, petece. Cambiando el arma. Mete 50 de damage, güey. No mames. Men. Ay, mira cómo acabó mi novia. F por sí, carnal. Este, met... Ay, pero cuesta nueve pesos cada plomazo, güey. ¿Qué será mejor, pá? Llevarme mi arma, men, o llevarme el rifle de asalto. Recargo mana. Este, mmm... Es que mete 50, güey. Es mucho damage, ¿eh? Y esta es muy buena para madrear en mensos. Tengo la habilidad de recargar energía, así que me la juego así. Dejo mi ermita, men, que es muy buena. Esto cuesta 50. ¿Y lo puedo dejar cargar? No, no lo puedo dejar cargar. Pega 50, ¿cá? No, mame, aquí llámame, men. O sea, ¿cómo se supone que me verguía esos...? Ahí te voy, mi amor. Órale, güey. Órale, güey. Órale, güey. Se estaba peleando con el suelo, lo bueno. Estaba re pendejo. Se estaba peleando con el suelo. Ahí me pegó. Martillo de guerra del... Se chingaban a... No, mírala, cómo quedó toda tía esa. Ni pedo. Men, hay un boss al lado, pa. Tengo tres de vida. Hazme el maldito favor. Bueno, vamos. Uy. A ver, voy a recargar mi maná, güey. ¿Ahorita vengo? Vamos, carnal, vamos. Este... Es un hechicero, así, mamalón. No sé qué hará. Vamos. Buenas tardes, viejo pu... Gran mago. Un gaturroña. Yo vi estos en hora de aventura, pa. Tampoco si tu magia es muy chingona, pa. Ahorita vamos a ver. Me voy a poner... Le voy a vaciar el riel en el hocico, carnal. Ay, güey. Ay, güey. Está re enfermo, pa. Órale. Le di a la mesa. Le di a la mesita de Minecraft. Ok, sí, es un gran... Güey, cada chingadazo de 50 le bajo una de vida brutal. Ay, qué pide. Ok, ok. Me voy a quedar aquí atrás, güey. Si no me muevo, no me ve. Ley de vida. Me está viendo, güey. Me está... Estoy con Dios, banda. Güey, güey, güey. El pinche... Ay, güey, le bajé un montón. Ok, ok, ok. Esta cosa potenciada, pa. Así que macán. No puedo... No mames. Ya casi estaba el viejo pa afinidad 5%. Creo que es con mi perro o algo así. Oh, eso dolió. ¿A poco sí, pendejo?